Informe semanal es patrocinado por Enitel. Nunca antes un anuncio presidencial había generado tanta expectativa. El gran destape de la huaca de la corrupción rompió todos los récords de audiencia e interés nacional. Para algunos fue un evento espectacular, un verdadero acontecimiento mediático apoyado en la última tecnología. Para otros, lo más importante fue la sustancia. El hecho sin precedentes de que un gobernante acusara a un expresidente de su mismo partido de haber dirigido una gigantesca operación de corrupción pública y que además ofreciera pruebas documentales para probarlo. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. La Procuraduría de Justicia asegura tener en su poder unos 10.000 cheques que forman parte de una inmensa operación de lavado de dinero, cerca de 100 millones de dólares. Dinero proveniente de instituciones estatales como Enitel, Inicer, la DGI y la Tesorería de la República, que salió de las arcas del Estado para cumplir supuestas obligaciones con empresas en el exterior. Pero según las autoridades, el dinero fue depositado en las cuentas de la Fundación Democrática Necaragüense FDN, una especie de nodriza financiera creada por Arnoldo Alemán y el ex tesorero del PLC, Bayron Jerez. Y de las cuentas de la FDN, el dinero regresó a manos particulares o a otras cuentas de sociedades privadas como Geninsa en Nicaragua o Inversiones Duratil en Panamá, ambas relacionadas con la familia Alemán Lacayo. A la presidencia de la República directamente como transferencia a empresas y testaferros que las cambiaban en bancos y casas de cambio y después se diseminaba en la telaraña en todas las empresas privadas. Gran parte de este dinero, después de moverse entre ellos, pasaba a la Fundación Democrática Necaragüense, cuyos socios son Arnoldo Alemán, Bayron Jerez y María Dolores Alemán. Volvía a pasar también otra vez a estas empresas, cuyos socios son los mismos. En base a la documentación de un caso específico, la Procuraduría introdujo una acusación judicial contra 14 personas por lavado de dinero, fraude, peculado y otros delitos. Hoy estamos introduciendo nuestra acusación ante esta autoridad judicial en contra, prácticamente en contra de 14 personas. Entre ellos, ¿verdad? Bayron Rodolfo Jerez Solís, Etel Socorro González de Jerez, Valeria Jerez González, Esteban Benito Duque Estrada, Jorge Solís Farias, A todas estas personas se les acusa de lavado de dinero por un monto cercano a los 10 millones de dólares, siendo la primera vez en nuestra historia jurídica que se tipifica este delito, en base a la ley de psicotrópicos que fue reformada en 1999. El caso de lavado está siendo conocido por la juez primero del Distrito del Crimen, Juana Méndez, la misma que falló el caso del camionetazo. Su primera diligencia fue ordenar la captura de los acusados, pero la mayoría de los indiciados se encuentra fuera del país, y otros, como Arnoldo Alemán, cuentan con inmunidad parlamentaria. La doctora Méndez ordenó casa por cárcel para la señora Amelia Alemán por razones de salud, y llamó a declarar al reo Bayron Jerez, considerado el director operativo de la lavandería de dinero. Pero el exdirector de la DGI no respondió a los cargos que le imputan, y se dedicó a contraacusar a Bolaños y a los de su gobierno que estuvieron en el poder con Alemán. Si yo y las otras personas acusadas por la Procuraduría General de la República somos supuestamente culpables de haber lavado dinero, le pido a usted todos los nombres que yo mencioné sean acusados como cómplices de lavado de dinero, porque recibieron y usufructaron el dinero que supuestamente yo lavé le sea solicitada a todos y cada uno de ellos su declaración de impuesto por los últimos cinco años y el recibo oficial de caja numerado con que pagaron sus impuestos sobre el dinero en efectivo que recibieron. De no existir esa prueba desde hoy le ruego a su autoridad sean acusados por defraudación fiscal. ¿Cómo se descubrió el trazado de esta millonaria red de dinero ilícito presuntamente organizada por Arnoldo Alemán y Bayron Jerez? Hasta hoy no existe un testigo clave sino una meticulosa investigación de varios meses en la que fue determinante la colaboración de los gobiernos de Estados Unidos y Panamá. El fiscal anticorrupción de Panamá Rosendo Miranda ordenó abrir las cuentas de las empresas fantasmas de Jerez y de la Fundación Democrática Nicaragüense FDN en el Banco Aliado de Panamá. La otra pieza de información crucial que permitió armar el rompecabeza financiero de Jerez fue recuperada del disco duro de su computadora que aparentemente él había borrado. Un equipo de expertos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos colaboró en la tarea de resucitar el disco duro y así recuperaron información valiosísima que Jerez se había empeñado en desaparecer. Con un estado de opinión que de forma abrumadora apoya a Bolaños en la lucha contra la corrupción el destape de la huaca generó muestras de apoyo en amplios sectores. Creo me voy sumamente impactado y como dice don Enrique muy triste porque mi presidente del Partido Liberal Constitucionalista pues haya llegado a esos niveles de corrupción y que obviamente traen a Nicaragua solo dolor. Obviamente nos encontramos ante un caso que está bastante bien fundamentado y que puede ser debatido de manera transparente en un proceso penal y desembocar eventualmente en responsabilidades. En realidad el presidente Enrique Bolaños está viendo por el pueblo está viendo por nosotros los pobres que somos los que estamos sufriendo esta corrupción. Es increíble pues como valiéndose de multitud de mecanismos y subterfugios lograron robarse tanta cantidad de plata al pueblo de Nicaragua en condiciones en que la gente está pasando tantas dificultades y tantos problemas. No me cabe ninguna duda que aquí estamos en presencia ya de pruebas contundentes y de que ya el doctor Leymar no puede estar diciendo que son solo presunciones y que no hay pruebas en contra de él. A mí me gustaría invitar a los diputados que todavía están dudando de proceder a sumar sus votos a una desaforación de los que están acusados de responsabilidades en este caso de hacerlo porque si no muchos de ellos que nada tienen que ver con esto que nunca se echaron un real a la bolsa van a aparecer por gusto como cómplice. Sin embargo las pruebas presentadas por la acusación gubernamental no han producido los votos necesarios para lograr la desaforación de Arnoldo Alemán. Hasta el momento no se ha producido ninguna baja política en la bancada de diputados del PLC. por el contrario el CEN del PLC llamó a cerrar filas alrededor de su líder Arnoldo Alemán e inició su propio contraataque político. Que digan de la nación si en efecto él sabe del uso de los recursos a que hizo referencia la noche de ayer confundiendo los fondos de complementos a salarios de funcionarios de todo el gobierno con los fondos propios de la Fundación Democrática Nicaragüense que financiaban los que se refieren a fondos destinados a cubrir los gastos de campaña y sostenimiento del partido. Durante el periodo que fuiste mi compañero como vicepresidente aparte de tu salario de nómina recibía siete mil quinientos dólares que en cuatro años significaron trescientos sesenta mil dólares como estipendio. Y no solamente eso. Enrique Bolaños dame los ojos y decime si no es cierto que mes a mes te hacían entrega para la vicepresidencia de la república cuarenta mil cien dólares mensuales que durante cuatro años fueron dos millones de dólares para que vos pusieras uso de tus gastos en la vicepresidencia. El contraataque liberal está centrado alrededor del argumento de que no existen pruebas de que Alemán haya ordenado hacer transferencias de recursos estatales hacia las cuentas del FDN y además se asegura que los recursos del FDN fueron destinados exclusivamente a financiar las campañas electorales del PLC. Don Enrique ha armado una trama ha armado un montón de cuentas y un montón de inventos que sus asesores lo han llevado hasta ahí pero creo que era necesario que el doctor Alemán diera la cara al pueblo de Nicaragua La verdad es que todas estas cuentas usted mejor que nadie recuerda que los partidos deben de tener cierta confidencialidad que no tienen muchas veces los bancos más aquí cuando nosotros desconfiamos que hay trabajadores de tendencias sandinistas en los diferentes bancos el que me tiene que demostrar a mí de que salieron desde fondos del Estado para esa cuenta del señor Bolaño me tiene que enseñar las hojas de depósito de que ese dinero se depositó en esas cuentas que salió del Estado pero el argumento de que las cuentas del FDN se utilizaron para financiar la campaña electoral del PLC podría convertirse en una verdadera caja de Pandora para las autoridades nacionales pues si se demuestra que las cuentas del FDN tienen problemas legales y están asociadas a lavado de dinero se estaría poniendo en entredicho toda la legalidad del proceso electoral recién concluido lo que se tiene que definir en este tema hablando de campaña electoral y donaciones entre comillas de procedencia ilícita lo que tendría es que definirse primero si esos hechos son ciertos y segundo quién es el que los cometió porque según la ley electoral habla de en primer lugar de las autoridades del partido político de los mandatarios del partido político o de los representantes del partido político si esto afecta a altas autoridades del país por supuesto que crea una situación de caos de incertidumbre de inestabilidad del país pero yo espero que simplemente en este momento hay un enorme tema de lucha anticorrupción y que se van a dilucidar una suerte de cosas que están en el tapete en el país y en ese sentido los jueces tienen una enorme responsabilidad para descubrir la verdad de los hechos El fiscal de la república Julio Centeno Gómez no se quedó de brazos cruzados y ya pidió a la Contraloría realizar una investigación sobre las cuentas del FDN una iniciativa que según fuentes del PLC apunta a emplazar políticamente al presidente Bolaños señalando que su elección pudo haber estado vinculada al presunto financiamiento ilícito por su parte la Procuraduría responde que todo esto debe dirimirse en el juzgado y aseguran que el porcentaje de los fondos de las cuentas de lavado del FDN destinado al PLC representa menos del 10% del total y que la gran mayoría verdaderamente fueron utilizados para las empresas particulares de Jerez y Alemán mientras tanto el presidente Bolaños ya cuenta con el apoyo seguro de los 38 diputados del Frente Sandinista pero aún está buscando entre los aliados del PLC de Camino Cristiano el diputado número 47 para lograr la desaforación de Arnoldo Alemán nosotros vamos a esperar los procedimientos normales los procedimientos institucionales que se realizan para cuando alguien o una entidad o una persona solicita la desaforación de alguien ¿Cómo se romperá el impase político que tiene paralizado al país? Bolaños ha logrado un apoyo unánime de parte de la comunidad internacional y algunos analistas consideran que el factor externo podría inclinar la balanza a su favor fuentes gubernamentales aseguran que la huaca de la corrupción dejó una cola en Estados Unidos y Panamá que podría ser objeto de un proceso judicial en detrimento de Alemán en Estados Unidos se investiga actualmente la posibilidad de que la red alemán Jerez haya violado las leyes norteamericanas de lavado de dinero y en el caso de Panamá se investiga si Alemán y Jerez incurrieron en blanqueo de capitales si una de estas dos posibilidades llegara a ocurrir sería fatal para la suerte política de Alemán mientras tanto el presidente Bolaños insiste en que hace falta una verdadera movilización cívica para decir la última palabra convoco convoco hoy a mi pueblo a este pueblo que me dio su voto y también al que no me dio el voto para hacer una nueva Nicaragua juntos digna orgullosa y altiva para que haga una amplia movilización cívica en rechazo a la corrupción y en rechazo también del uso de la asamblea nacional como refugio de quienes acusados por actos de corrupción pretenden evadir la justicia desde ese lugar aplausos